El nombre propio del Premio Internacional Abogados de Atocha en su sexta edición ha sido el de Paca Sauquillo. Ayer recibió el galardón de manos del presidente Barreda y se recordó porque ostenta un premio que reconoce la defensa de las libertades y los derechos humanos. Abogada laboralista, fundadora de la primera Asociación de Vecinos de España, fundadora del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad y Política, que se definía así tras recibir el galardón. Creo que he tenido siempre una identidad política e ideológica muy marcada, que nunca oculto y que tampoco exigo, pero también puedo decir que mi activismo se ha desplegado en ámbitos que pueden ser compartidos por todas las personas de mentalidad democrática y de sentimientos humanitarios. En suma, por cuanto se adquiere una conciencia cívica y viven de acuerdo a ella, sean de izquierdas, de derecha o de centro, o de cualquier otra significación política. Mi disposición personal es a encontrarme con todos para una España mejor y un mundo más en paz consigo mismo. Con el ejemplo vivo de Paca Sauquillo y haciendo uso de la tan traída y llevada memoria histórica, el presidente de Castilla-La Mancha recordó que el ser humano no es solo una condición, sino una obligación para todos, y elogió la trayectoria de una mujer comprometida con su país y con todos los desfavorecidos del planeta. Pese a las adversidades que le ha deparado la vida, no ha perdido jamás el coraje ni la esperanza ni la sonrisa. ¿Acaso sea esta cualidad más admirable y la que mejor explica su itinerario vital, en cuyo espejo nos miramos todos los que creemos en la justicia y en la libertad? También echó mano de la memoria el alcalde de Toledo para reconocer que hay que seguir trabajando por la democracia como ha hecho toda su vida la premiada. La memoria necesita ser cultivada, como también la propia democracia. Yo agradezco y reconozco en Paca Sauquillo el premio. ¿Por qué? Porque ella es un testimonio vivo, y joven además, vivo de que para conseguir la democracia hay que luchar y que para ensanchar la democracia también hay que luchar. Que no vale solo contener leyes. A través de este premio, el Gobierno regional rinde un homenaje a los nueve abogados laboralistas de comisiones obreras, cinco de ellos asesinados en enero de 1977 por un grupo de extrema derecha, entre ellos Javier Sauquillo, hermano de la premiada.